Hola que tal vamos con un nuevo vídeo de Pixelmator Pro en el que vamos a ver lo rápido y sencillo que es difuminar un rostro imaginaros que tenemos esta fotografía aquí por lo que sea queremos difuminar esta cara para que no se conozca quién es lo que tenemos que hacer es en primer lugar la herramienta de selección rápida como sabéis la selección rápida es mi preferida aunque podéis utilizar selección libre o como queráis hacerlo como mejor os apañáis pero a mí me gusta la selección rápida porque veis sólo con poner el cursor encima del rostro ya casi lo tenemos seleccionado vamos pulsando y añadiendo trozos a la selección que la tecla para añadir trozos a la selección es pulsar la letra mayúscula veis ahora está de nuevo crea una nueva selección y añadir añade áreas a una solución asistente cuando pulso la tecla de mayúsculas se cambia automáticamente añadir y lo que hace es ir añadiendo trozos a nuestra selección para hacerlo más preciso lo que tenemos que hacer es acercarnos y poco a poco vamos seleccionando todo todo el rostro o toda la cosa que queramos difuminar en este caso vamos a difuminar el rostro para que no se conozca quién es y veis cuando hay así algún trozo veis este trozo que no nos lo coge bien pues si podemos utilizar la herramienta de selección libre y hacerlo manualmente que también nos da muy buenos resultados pues bien una vez tenemos la selección del rostro que queremos difuminar lo único que hay que hacer es aquí ir efectos y veis que tenemos una serie de efectos predeterminados pues éstos nos sirven para modificar las fotos con unos filtros que ya hay predeterminados pero el que queremos de difuminado tenemos que buscarlo aquí en añadir efecto le damos añadir efecto y nos salen muchas categorías más efectos difuminado distorsión enfocar ajustes de color pues hay que utilizar un montón de efectos en este caso los que vamos a utilizar son los primeros que es el de difuminado y aquí dentro de difuminado pues tenemos unos cuantos que ya es usar el que más nos nos interese o el que más nos guste para nuestra foto en este caso vamos a utilizar el gaussiano y os explico cómo funciona es bastante sencillo está activado activado o desactivado y el radio contra menos radio menos difuminado y contra más radio más difuminado y así es como si se difumina un rostro en pixelmetro pro es bastante sencillo que no os gusta el gaussiano pues podéis probar el otro el casilla el casilla veis funciona exactamente igual menos radio más radio pues lo difumina de una manera o de otra manera aquí se ve que es un rostro un poco pero también está difuminado y es es así ir probando uno con otro hasta ver cuál os gusta más este de zoom veis pues tiene cantidad lo aleja lo acerca es otra forma de difuminar si seguimos probando pues este de foco veis este tiene este tiene otras opciones veis tiene este circulito aquí que podemos girar el foco para ver dónde está el trozo de difuminado en definitiva y en resumen de lo que hemos hecho en este vídeo tan rápido es seleccionar en primer lugar el rostro que queremos difuminar ir aquí a la parte de la herramienta de efectos añadir efecto y utilizar el que más nos convenga o el más nos guste para el objetivo que persigamos con nuestra foto así que nada espero que os haya gustado este pequeño y rápido vídeo sobre cómo difuminar un rostro y ya sabéis fueron vuestros comentarios hasta la próxima